¿Cómo andan? Uy, Dios, qué mocardo. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos, ¿eh? Todo rojo, pa. Maratea rojo, padre. ¿Cómo andan? Uh, ha salido con la muchacha. ¿Todo bien? ¿De qué habla, Pepito? ¿De qué habla, gran bajero? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? That's beautiful. Oh, that's beautiful. Oh, my God. Ay, qué bueno. Sería ser un... medio un moreno. Un moreno. Igual somos 400 personas, se puede decir. De esos que dicen tipo... El... como el de Rocky V. El malo de Rocky V. Que dice... ¿Ubicás esos morenos que hablan con la boca cerrada? Me dio... Doctor Dolittle. ¿Me entendés? Sí, labios bien gruesos, manos enormes, pija del tamaño de una casa, de un bono ambiente. Oh, se vio, hermanos. Samuel Jackson habla re piola, pa. Esa chain me vuelve loco, padre. Mirá lo que es esto, pa. ¿Qué carajo les pasa con mi chain? Me gustan las chain. Queda bien la chain, pa. Uh, Kevin Hart. Habla así, Rama. ¿Entendiste perfectamente lo que estamos diciendo? Oh, se vio, hermanos. Exactamente eso decía. Una onda de enveleno. BB King. Buenazo, cabrón. Esa chain te queda explotada, brother. Ray Charles. Buen shortcito. Son los del Divo. El Divo Martínez, el ídolo máximo de la selección. Qué grande el Divo. Ayer estaba pensando, el otro día estaba pensando, mirá lo que voy a decir, mirá lo que voy a decir. El Divo Martínez tiene una encendida, ¿cómo explica su hermira valenciana con un pantalón de Argentina? Esto es barrio, padre. No lo entenderías. El Divo Martínez tiene una incidencia, por lo menos similar, tiene una incidencia similar en el juego a la que tuvo Messi en el Mundial. Me expliqué mal, pero lo importante que fue Messi para el equipo, para mí fue igual de importante el Divo Martínez. Y voy un paso más allá y te digo, lo importante que fue Maradona de Madrid fue el Divo Martínez. Para mí. Porque te pones a pensar en las situaciones gracias al Chico. Para mí, si vos ves y decís, Divo Martínez tiene el tiro libre a México. Un tiro libre que cada vez que lo veo es más difícil el tiro libre. Yo pensaba que era fácil y cada vez que lo veo es más difícil el tiro libre. El tiro libre a México. La salvada en el último minuto contra Australia. Los penales de Holanda. El mano a mano de Chuamení. El mano a mano de Kanté. Kanté no. ¿Quién es el mano a mano? Sí, Kanté es... Bueno, el mano a mano del final, de la final y los penales de la final. Tenés cinco, Colomani. Tenés cinco... I fucked you twice. Cinco situaciones en las que él es clave. Realmente, estamos todos de acuerdo en que son cinco situaciones en las que él es determinante para que Argentina gane el partido. Y lo llevo para atrás. Pienso. Situaciones determinantes de Maradona en el Mundial 86. El gol de Italia en etapa de grupos. La gachetada. Inglaterra. Bélgica. El pase de la final. ¿Está bien? No, no. Inglaterra no cuenta por dos. Porque si no, yo te cuento la cantidad de penales que atajó Diego Martínez. Y atajó más de uno y te lo conté como una. Uruguay tiene el pase gol. Le querés dar Uruguay, ponele. El pase a Uruguay en la final están los cuatro. El gol de Italia en etapa de grupos. La mano y el mejor gol de la historia de los Mundiales. Bélgica. Y el pase de Uruguay a la final. ¿Le querés dar uno más? Dale Uruguay. Dale Uruguay. No es gol de Maradona. Es un... Está bien. Está bien. Como vos me decís, bueno, me estás anotando el Diego Martínez un tiro libre, que es un tiro libre. Está bien. Cinco, ponele. Por lo menos lo que la estadística dice es que lo que estoy diciendo no es una locura. Y vamos al Mundial de Messi. El Mundial de Messi tenés situaciones determinantes, estoy pensando. El gol a México, la actuación con Australia es descoyante realmente. Creo que es su mejor partido del Mundial. Un peludo. El pase a Molina contra Holanda. La sacada a bailar de Bardiol en la semifinal y el gol de la final. Los dos goles de la final. Uy, boludo. Mirá lo que me estoy dando cuenta. Messi tiene cinco notorias, eh. Cinco notorias. A Diego le tuvimos que... Polonia, no te lo pongamos. Polonia rompe un penal también. También le hizo un gol a Arabia Saudita. Y a Diego le sumamos Uruguay. Está bien. Terrible, eh. El Mundial de Messi es increíble. Lo que pasa que es verdad. Hizo dos goles en una final del mundo, sí. El Dibu, ¿estamos de acuerdo que se mete ahí? Si sacás a Diego y a Messi y lo sacamos simplemente por una cuestión de que ya estamos acostumbrados a decir que es Diego y Messi y nadie más. Pero está ahí, Dibu, boludo. Las situaciones de Dibu son muy claves, boludo. ¿Qué son más importantes? ¿Los dos goles de Messi en la final o los penales de Dibu y en el partido de la final? ¿Quién fue más determinante? ¿Dibu o Messi? Está bien, está al nivel porque los dos hicieron un partido increíble. Messi hizo dos goles. No sé. Y otra cosa más. Esta es muy dura pero creo que creo que el Mundial de Messi es mejor que el de Diego. Ay, boludo, mirá en qué tema nos metimos sin querer. Qué lindo que es cuando el stream prende. Creo que es mejor. No tiene el gol de... Está bien, el Mundial de Messi no tiene el gol de Diego de los ingleses. No tiene un momento como el gol de Diego de los ingleses, la mano y el gol. Pero... A ver, vamos a ponerlo en orden jerárquico. Las cinco cosas. Vamos a poner las cinco cosas de Messi y las cinco cosas de Diego. Uh, de repente es el stream de la cobra pero las cinco cosas de Messi son el gol a México, la actuación de Escollante con Australia, el gol... Pase a Molina. El pase a Molina es verdaderamente increíble. El pase a Molina y el sacar a bailar a Bardiol y los dos goles en la final. Las cinco de Diego son el gol a Italia, el partido con Uruguay que se lo estamos dando. Está bien, Ibal. La verdad que no me lo acuerdo, no tengo ni idea de cómo juego con Uruguay pero el partido Uruguay, el partido con Inglaterra, la mano y el gol, los dos goles contra Bélgica y el pase gol de la final. ¿Cuál es la mejor de Messi y cuál es la mejor de Maradona? La mejor de Maradona es el gol de los ingleses y lo más importante de Messi en el Mundial para mí es el gol a México. Para mí es el gol a México. Sin el gol de Messi a México estabas afuera del Mundial. Gana el gol de Diego de los ingleses. El segundo mejor de Diego los goles a Bélgica. El segundo mejor de Messi dos goles en la final del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Gana los dos goles en la final del mundo de Messi. Los dos goles de Diego a Bélgica son increíbles pero son dos goles en la final del mundo. Pasa que el de Diego contra los ingleses es muchísimo... No, no. El de Diego contra los ingleses tiene condición de mito. Tiene condición... Es como el cruce de los Andes. El cruce de los Andes. Va uno a uno. El tercero mejor de Messi para mí yo creo que es el... Yo creo que es el pase a Molina o Bardiol. El pase a Molina es contra Holanda, boludo. Para mí es el pase a Molina. Lo de Bardiol el partido estaba terminado. Estaba ganado el partido. Bueno, lo voy a poner en el pase a la Molina. El tercero de Diego mirá qué bueno es esto. El tercero de Diego es el pase a Burruchaga. El pase a Burruchaga le gana. Dos a uno Diego. ¡Uy, boludo! ¡Qué bueno esto! El pase dos a uno Diego. El pase de Diego Burruchaga para mí le gana al pase de... No, no. La épica contra Inglaterra está toda puesta en un solo hecho. El pase de Diego Burruchaga para mí le gana el pase de Messi a Molina. El cuarto de Messi acá empieza a perder Diego para mí. El cuarto de Messi es el gol a Croacia de Bardiol. El cuarto de Diego es el gol de Diego a Italia en etapa de grupos. ¡Ah! Y esto es difícil porque el pase el gol de Messi a Croacia es un gol medio como que ya el partido estaba resuelto pero es un gol en una semifinal del mundo. Y el gol de Diego a Italia es un... Los dos son dos golazos incluso pero hay uno que es contra Italia y hay uno que es contra Croacia pero hay uno que es una semifinal del mundo y hay uno que es en etapa de grupos. El gol de Italia es imposible. ¡Ay! Este es dificilísimo, amigo. Este es muy difícil. No quiero que se me meta no quiero que se me meta mi amor en el medio porque Diego para mí es el amor de mi vida. Entonces me vuelco por Diego pero no quiero que se me meta mi amor en el medio y me voy a quedar con el de Messi porque es en una semifinal del mundo, boludo. Se pasa dos veces un jugador semifinal del mundo. El gol de Italia es increíble. Italia es más selección de Croacia pero es una semifinal del mundo. No sé cuál gol de Diego de Olaz. No, un cachetazo. Olaz. Croacia de Xfinals. ¡Ay, boludo! Bueno, me voy a quedar con Messi. Me voy a quedar con Messi. Así hago el 2-2. 2-2. Y va a definir su quinta situación determinante. La actuación de Messi contra Australia y la actuación de Diego contra Uruguay. La actuación de Diego contra Uruguay no la recuerdo. No la recuerdo. La actuación de Messi contra Australia es su mejor partido. Le pega un baile. Empate bien tibio. Pero de verdad te digo que medio empate, ¿eh? Messi tiene gol contra Australia. Che, no me di cuenta. Hola, Marian. ¿Te gustó? ¿La pasaste bien? Che, boludo. No lo puedo creer, ¿eh? Realmente son comparables. O sea, son comparables palmo a palmo, boludo. No, el segundo tiempo de Messi contra Australia es... Creo que es mejor el Mundial de Messi, igual. Porque a Messi le dejamos afuera goles. Messi le hizo un gol a todo el mundo. Le hizo un gol a Árabe Saudita. Le hizo un gol a... que quedó afuera. Le hizo gol a... Polonia. No, Polonia es el único que no le hizo un gol. Le hizo un gol a Holanda que no fue el pase pero fue un penal ahí. Eso es mentira, Brasio Gagani. Eso es mentira. Diego no tuvo penales. Qué locura, igual que haya sido... Que incluso analizándolo bien, así, tranquilos, sin pasiones de por medio, realmente estén palmo a palmo en su... en su Mundial. Messi fue más que Diego igual. Fue más jugador que Diego. Para mí, el más grande del mundo de toda la historia es Diego porque lo amo. Porque es Diego. O es Diego. Pero... Para mí mejor fue Messi. Para mí fue mejor Messi. No existe analizar a Diego sin pasiones. No, no. Eso me parece una pavada, por ejemplo. No tiene ni para arrancar Diego con Messi y me parece una grandísima pavada. Pero... Para mí el mejor de toda la historia es Diego como de la misma manera que para mí la mejor mamá del mundo es mi mamá. Y bueno, eso es lo que más valor tiene para mí. No, Messi fue el mejor jugador del mundo 75.000 años seguido. 75.000 años seguido. Mi generación no está tan marcada por Diego igual. Yo tengo 31, no lo vi jugar a Diego. No, lo que está diciendo es una pavada Nacho Temperley. Nacho Temperley dice ¿Estamos de acuerdo que Di María es más que el viejo meado de Kemper? Una falta de respeto, una pavada, un pensamiento chato, pavo, de pendejo soberbio y canchero que cree que el mundo empezó a correr en el momento en el que él nació y todo lo que pasó de atrás de su nacimiento de su nacimiento para atrás simplemente no existió. Una pavada, una grandísima pavada. Lo que está diciendo es una gran pavada. Y puede ser Horacio Bagani, puede ser eso. Puede ser los dos, esa es otra discusión. Los dos en su prime, ¿cuál fue mejor? Ese fue muchísimo, grudo. Pasa que a Diego no lo vimos jugar. Para mí mejor es Diego igual. Para mí mejor es Diego. No, no, el prime de Messi no fue. Sí, pero por ejemplo, yo sí puedo analizar a Diego sin pasión y sentimiento y creo que se reflejaba en bastantes pibes de mi edad que pecaban mucho de ignotos. ¿Ignotos? Creo que está mal. Ah, bueno, pero eso es una cuestión personal de que vos no te puede no interpelar tanto el personaje Maradona. Yo realmente lo amo a Diego, pero no porque haya salido campeón del mundo. Porque amo a Maradona, lo amo. Es la persona que no conozco que más quise en mi vida. Realmente, que haya salido campeón del mundo para mí es anecdótico. De verdad te lo digo. Incluso si muchas veces lo pienso, si Diego hubiese podido tener una vida más equilibrada barra feliz y Argentina no hubiese salido campeón del mundo, prefiero que no haya ganado el Mundial 86 y que haya podido llevar mejor su vida. Pero bueno, Diego igual viene con todo, ¿no? Pero realmente los dos llegaron a dos finales del mundo. Amo al pibe Fiorito. Sí, es verdad Facundo. Vivir en el Mundial 86 de Qatar no cambio Qatar por nada del mundo. Realmente no cambio Qatar por nada del mundo. No lo cambio. Puede ser lo que decís, Gagani. Puede ser, ¿eh? Que su... Que Maradona... La figura Maradona haya hecho... Haya ido en detrimento de la valoración de Maradona jugador. Puede ser lo que decís, ¿eh? Puede ser lo que decís. Igual el momento... Igual... Pero... Si lo tuvo... Argentina-Inglaterra del 86 no sé cuál es el momento de Qatar. No, el 2014 no fue una guerra. No, no, estadísticamente hablando, Martín, no se puede ni discutir estadísticamente porque justamente es estadística. No se puede ni discutir la carrera estadística. Argentina-Holanda es lo más parecido. O sea, Dibu Martínez para mí es lo más grande que hay, boludo, de verdad, tío. Yo sé que un momento que agoto, pero Dibu Martínez es... Hubiese amado, hubiese amado que Dibu Martínez sea mi ídolo de infancia. Lo de Dibu... Sus penales... Eso fue lo más grande de todo el mundial, boludo. El gol a México fue increíble, el gol a México fue increíble. Dibu y Diego serían un videazo. Dibu Martínez es verdad. El gol de Enzo se me da locura, sí, pero... Este es un animal, diría Diego. Dibu Martínez No, no, pero este es una cosa increíble. ¿Sabe dónde van? ¿De qué con... le adivinaba todo, viejo? Es una fiera, es una fiera, adivinaba todo, pero si ya lo ven y... 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 y se cagaban, se cagaban, porque sabían, sabían que... 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 que Argentina tenía arquero, que Argentina tenía arquero. Este... está loquito de verdad, pero de verdad se lo digo, viejo, de verdad. No, 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 porque una cosa es jugar penales con un arquero y otra cosa es que esté este animal, mostro, ¿sabés lo que es? Que esté este animal. Me pasa exactamente eso, calle, emociona poder escucharlo en la mente. A Diego lo puedo escuchar en mi cabeza, inclusive no sabiendo imitarlo, en mi cabeza lo escucho, pero lo escucho, literalmente lo escucho. Es terrible, ¿eh? El Diego de todo tiempo haciendo el gestito, haciendo... Sí, quizás le hubiese pegado. Y si es arquero, que se dice. Y bailaba. No te digo que está loco. Oh, boludo, me mató, me puso re triste. Ay, boludo, por favor. Che, terminé una buena charla, la pasé muy bien en estos 50 minutitos charlando con la banda. Uno es feliz imaginando escenarios, de verdad te digo, es verdad. ¿Te gustaría ganarte estos botines? Bueno, vas a tener que conocer a alguien que conozca a Messi, pegar buena onda con él, generar un vínculo de confianza con esa persona, verlo varias veces, muchas te diría años, para que un día en el que vos estés en la casa de él y veas los botines así como estos y le digas, che, a mí me encantaría tener esos botines, hay alguna chance y vos los vendas esperando tramposamente que él te diga, te gustan, te los regalo y él te diga, uh, puede ser y después, yis, que la relación siga creciendo, siga creciendo y un día vos te pase una desgracia y esa persona te diga, che, lo que te estaba pasando es re jodido, quiero darte una mano porque vos siempre estuviste, te voy a regalar los botines que esa vez me dijiste que te gustaban. Mientras tanto, mientras vos atravesás todo ese proceso, te podés suscribir a este canal donde no hay sorteos ni nada, ni valor agregado, es solamente suscribirte.